Arrancamos entonces en esta noche de lunes, arranca a sonar la música en vivo, Maisterra con nosotros. No te fríes para mí, solo de ahí, y vuela hasta aquí, un poco de magia, un poco de estrés, viví. Un bosque frente a mí, para ver mi corazón reír, me vuela hasta aquí, y vuela hasta aquí, un poco de magia, un poco de estrés, viví. Haciendo a mí, viví, hoy solté a mi amor aquí, y vuela hasta aquí, un poco de magia, un poco de magia, un poco de magia, un poco de estrés, viví. Música 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 Música